Porque llevo a Costa Rica en las entrañas Porque lloro cuando escucho una guitarra Cuando trema la maripa y con la puesta del sol Soy tico y si me asoma la ventana Me cautiva la montaña y se me arregla el corazón Yo no prometí, me voy a curiar el corazón Soy amigo, porque siento las acciones de mi tierra alcalde Porque pido conjuntar una librería Un caballito, mi collar, la patriótica y pasión Soy tico y cuando pido enamorar Es la meuda de que me lo voy a hacer Coro, coro, coro Y cuando ganan los fuertes aguaceros Que somos si yo fuera la semilla Que huele a tierra fértil el centero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy tico y pobre que cada vez que muere A un amigo cocaañero le demuestra un picador Soy tico porque vivo enamorado Y orgulloso de la tierra no es quien es vida Y cuando ganan los fuertes aguaceros 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 Y cuando ganan los fuertes aguacaciones